La Subsecretaría de la Producción del municipio de Maipú informa a todos los vecinos que a partir del 11 de mayo se está realizando la poda de árboles de todo el partido de Maipú. Este trabajo se lleva a cabo en forma conjunta con la cooperativa eléctrica de nuestra localidad con el objeto de preservar la seguridad de los trabajadores y de la población en general. Con respecto a la poda que se viene desarrollando como estaba programado, lo que necesitaría aclarar porque he tenido varias consultas por el sistema de poda, es que como prioridad se ha dado este año por un proceso técnico, ustedes van a notar que en determinadas calles hay una poda más extrema que en otros lugares. Bueno, eso se debe a un pedido de la cooperativa eléctrica con respecto a las calles que vienen con las líneas de mediana y alta tensión. Ellos tienen un principio técnico de hacer ese tipo de poda por problemas de seguridad, como entenderán, tan cerca las ramas de la línea pueden causar alguna descarga y también por la baja de tensión y otro tipo de inconvenientes técnicos consideramos que es lo lógico para hacer en ese tipo de calles. Ustedes van a notar sobre Ramos Mejías, Julián Lynch y otras que son detalladas en un plano que tiene la Secretaría de Producción, son las que van a hacer ese tipo de poda. Con respecto a lo demás, se sigue haciendo, igual que venimos haciendo a través de los últimos años, que es una poda alta. Como es habitual, cuando se tenga la fecha de poda para la localidad de Las Almas y de Santo Domingo, va a ser transmitido por los medios públicos para poder establecer así, concentrar todos los reclamos que tenga la ciudadanía de esas dos localidades. ¡Gracias!